En este video verás como es que logré sorprender a más de un jugador con uno de mis tiros Y como es que eliminar a todo un equipo entero sigue siendo bastante fácil Así que mejor quédate que esto se va a poner bueno A un lado me voy a Belén Mi caballero ilumina mi sendero Ay jamás ¿Y esa flecha? ¿Qué diría D.I.V.A. en esta situación? ¡Echa la verga! El enemigo a la misma Ok Ahí le va a su borrota No toques a mi novio Ay jalo Falta uno Toma el puto Ok No Puta madre Eh muerta No me muerta Horrible Horrible Así es tenemos de todo Tenemos a la doctora bailarina Otra Me están embusteado a ganso A esta Ok Pero vete a la verga Ja Vete a la verga Oh Chico tan guapo Regi Gatturi Venta en mi si quieres vivir Oh El cadabro es de... Es un cabrón, ¿no? Oh Oh Que bendición, hermano Que digas, papeada Diva mi causa Que buena papeada, Hanzo Digna de un Shimada No llego No llego No llego No te moriste, no mames Oh, perro Ay, Shimada R$%&S Seu Nego El El E El 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 Tiene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!